Hola Runeantes, llega una nueva actualización, os presentamos las ASICS Hell Cayano 21. Después de 20 años sigue siendo la zapatilla referencia de la marca japonesa dirigida a corredores pronadores que necesitan estabilidad y comodidad. Además han conseguido mejorar uno de los aspectos más criticados, su elevado peso, y se ha reducido en este caso hasta los 325 gramos en una talla 9,5 USA. Según anuncia la marca japonesa, las ASICS Cayano 21 llegan con 10 nuevas mejoras respecto a sus predecesoras. Nosotros las estamos testando, pero la nueva Hell Cayano 21 destaca por ser un poquito más ligera que su antecesora, 10 gramos, gracias en parte a la nueva media suela FluRide 2.0. Esta en su capa inferior es un 15% más ligera que la Hell Cayano 20 y además renueva su capa superior con el fin de obtener una reactividad un 20% superior en cada pisada. De esta forma se supone que nos ayuda en el despegue, en el impulso. También la suela llega con notables cambios, sobre todo en la parte del talón y del antepie, con el fin de lograr un impacto más suave y un despegue más dinámico. Y en cuanto a la puntera, esta posee un área de despegue que ha sido mejorada, aporta mayor flexibilidad y ayuda al mecanismo de resupinación. Es por tanto una zapatilla que aporta mayor estabilidad y mayor confort. Está recomendada para aquellos runners, pronadores que tienden a la pronación media y severa. Además, especial atención a aquellos que busquen una zapatilla que necesiten mucha estabilidad. Por ello, cuenta con una base estable que es un milímetro más ancha y con un mejor apoyo en la media suela.